Música Buenas tardes, después de casi tres años de varón del programa Tu Vida en Una Hora hoy hemos querido retomar esta iniciativa de nuevo y este primer programa que sirva de homenaje a los casi 200 invitados que tuvimos entre ellos hay algunos que ya no están con nosotros como Felisa, Narciso, Antonio Segura y Carlito este primer programa que empieza hoy quiero que el invitado sea una persona que de verdad que siempre ha estado en el municipio de Mogán y siempre ha hecho muchísimas cosas por el municipio de Mogán él mismo lo va a decir porque yo creo que fue la época de mejores fiestas en nuestro municipio hoy tenemos con nosotros a José Monzón Trujillo Pepe, buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás, hombre? Pues mira, bien, en lo que cabe, muy bienísimo Pues te veo bien Sí ¿Qué tienes tú? ¿70 años, 71 años? No, no, ya tengo 80 y pico ¿80 años tienes ya? 80 y pico Ya yo, Pepe, ¿cómo se van los años? De verdad que sí Sí, pero no me ha quedado un agua Lo ha pasado bien Hombre, lo he vivido, vivido está Ha disfrutado bastante, bastante bien Se me han dicho mucha gente conocida antes que yo pero bueno, mientras estemos aquí, seguimos mantenidos Mira, Pepe, antes de empezar quiero darte las gracias por aceptar la invitación de venir al programa porque te lo dije y no lo dudaste ni un segundo si automáticamente me dijiste que sí Ni lo dudarás Cualquier cosa que usted necesite tanto en este programa como en otro como para cualquier cosa Ustedes saben que aquí me tienen Muchas gracias, Pepe Mira, este programa se trata de durante una hora Yo sé que en una hora no da tiempo y contigo estaría una semana hablando y me faltaría tiempo Este programa se trata de ahondar en la vida de la persona y por eso vamos a empezar desde el principio Vamos a ver, Pepe, ¿dónde naces tú? Yo nací en la calle Arau número 2 ¿Eso está en San Gregorio? En Telde, no, en San Juan, en Telde ¿En San Juan de Telde? No, en Telde, San Juan una cosa y en Gregorio otra Entonces, en Telde San Gregorio Pepe, vamos a ver ¿Qué es lo que recuerdas tú? Porque claro, una persona nace hasta los 2, 3 años, 4 años no tiene recuerdos de su vida pero yo sé que tú eres una persona espabilada y tú te acuerdas desde... ¿Qué es lo máximo o lo primero que tú recuerdas de tu vida? Bueno, empezamos por ahí, me recuerdo yo cuando era un chiquillo que todavía íbamos con Julián para descanse que Dios lo tenga descansando ¿Qué es Julián? Julián es de los helados Ah, pero tú conocías a Julián antes de aquí El vecino y íbamos a una finca que tenía don José Viviano en Telde y tenía una finca muy preciosa de uvas, unas parras y siempre discutía nosotros estábamos siempre con él con don José Viviano en ese pero con la intención de robarle las uvas De eso no se hizo cogerla, ¿no? Robarla, cogerla Y tenía unos perros muy grandes perros pastores alemán y claro, ahí no había quien entrar ¿Y nosotros qué hacíamos? Cogimos unas perrillas de un bolado íbamos ahí, compramos una mecha esa con un bolado una bengala se le tirábamos a los perros los perros iban a correr y nosotros los comíamos las uvas y claro a nosotros siempre, mi abuelo iba a cambiar por la balasqueja el otro le balasqueja al padre de Julián nos pegamos cada cajalada cada comida que nos daban fritos pero los comíamos las uvas Pero las uvas te sabían mal No, no, no Eso es lo primero que tú recuerdas y después, claro, después empieza tu vida ¿Qué edades te pedías tener tú ahí? ¿Cinco o seis años? No, nueve años Nueve años Nueve años En la época tuya, claro estamos hablando de hace 75 años atrás con cinco años, seis años ¿Cuál fue la primera escuela donde tú fuiste? La escuela? Yo estuve en el colegio Lavo en Telde ¿El colegio? Lavo, Lavo Después estuve en los Cerecianos que fue cuando mi padre estaba pescando estaba en la costa con Manuel Arbelo el teniente alcalde de Telde con su barco y él pagaba al colegio y claro, en los Cerecianos había que pagar y cuando mi padre dejó de pagar pues me echaron fuera que la última salida que hice fue en la playa de las Caravaneras vestido de cura que estaba estudiando la carrera de cura Ah, claro, los Salesianos no tenían que ponerse sotanas Sí y nos llevaron a la playa de las Canteras y los 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 maestros los profesores se iban para allá donde estaban las mojas y nosotros a nosotros los dejaron arrimados ahí al lado donde está el club náutico hoy y ellos se iban a pasear por ahí para allá con las mojas y con esto y yo decía Dios mío yo tengo que aguantar a esta gente de estar aquí todo el día asentado aquí en la arena esta con un calor que partía el alma porque no había más nada allí no había casa no había nada en aquella época sino el club náutico era un barajero con cuatro tablas y los tenían ahí hasta las cuatro o cinco de la tarde para después ir a los Salesianos otra vez hasta que murió Don Manuel Velo ese y a mi padre no pudo pagar y me echaron y digo bueno voy a pedir la plaza de cura ¿qué va a ser? ¿porque a ti te hubiera gustado ser cura? yo estudié para cura ¿y qué milagro no fuiste al seminario? no fui porque no había dinero ¿en esa época? pero el seminario era gratis no, no, no ahí había que pagar todo todo, todo, todo y lo promovirlo ¿en el seminario también? que estaba en Tafira Baja ¿eh? no, primero estaba estaba en la Casa del Coño hoy que le dice la Casa del Coño sí, sí, allí por Vegueta o cerca por ahí yo me recuerdo de todo eso como hombre, ya tú que nosotros veníamos en el tren que tú del tren no te acuerdas ¿que en La Pepa? en La Pepa no, La Pepa yo no me acuerdo de La Pepa no te acuerdas La Pepa yo creo que dejó de funcionar allá en el año 50 más o menos cuando yo nací ¿ah? yo sí me acuerdo de La Pepa tú llegaste a viajar en La Pepa yo me acuerdo de La Pepa desde el puerto de Las Palmas y en la guagua que diga ¡coló, coló, 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 coló! o sea que esa fue tu primera porque yo estuve en esa época con 11 años estuve yo en La Plaza del Puerto con mi madre y mi abuela para descanse vendiendo el panda women y mi madre vendía la morcilla ¿vendiendo el panda women? panda women y mi madre vendía así a la morcilla y la vendía mi madre y mi abuela para descanse nosotros teníamos dos puestos en La Plaza del Puerto justamente frente a la chulería entonces ni te acuerdas o sea que no te sorprenden nada los mercadillos no, no, no porque ustedes vivieron eso los mercadillos sí, sí eso lo viví yo entonces ahí tenías tú 11, 12 años 12, 13 años y después vamos a ver de ahí 12, 13 años el salto que dices ¿qué hiciste después? después me vine con 14 años me vine yo a La Purra a la playa La Purra ¿allá a pescar? no, no a pescar y con mi madre vivía allí donde mismo estaba hoy donde estaba hoy la ese a ver, ¿cómo se llama? el hotel el hotel el último de abajo, hombre ¿en Irlandia? no la misma playa La Purra donde estaba el campo fútbol que estaba hoy la depuradora sí, sí, sí bueno, allí vivíamos nosotros le decían La Gloria ah, en La Gloria en La Gloria allí vivíamos nosotros y mi padre pescaba allí en La Purra mi padre el chinchorro el chinchorro el chinchorro Juan Malena el padre Sebastián ¿qué es Juan Malena? ¿este de aquí? este es el nuestro el padre este es más o menos de tu edad, ¿no? tiene un año menos que yo porque yo fui un año más tarde del cuartel porque estaba estudiando el que estaba en La Purra estaba estudiando y entonces entré de cabo primero al cuartel y Juan fue después al relevo mío y el padre Sebastián Ramoncito entonces la gente estaba en La Playa de La Purra había María Cruz el padre allí era medio pueblo aquello en La Purra en aquella época cuando jugábamos al fútbol estaban los tufias y toda esa gente con tiras de platanera hacíamos las pelotas para jugar al fútbol que jugábamos con el cangrejo que tú no te acuerdas tampoco el cangrejo ¿te acuerdas? pues jugó aquí contra el cangrejo a La Purra el cangrejo bueno aquí se iba antes a jugar pues allí a La Purra se iba a Berriel se iba a Castillo a Castillo esos eran los vecindarios a algunas partes pero eso era lo más lejos que se jugó con Juan el Negro con Juan con Juan con Sartana con Sene ser el Rubio con Augustin Picado también a toda gente jugábamos nosotros entonces ahí vives tú ¿hasta qué edad? hasta la edad de 19 años cuando me fui a estudiar cuando fui a hacer cuando fui a estudiar a sacarle el título de ¿cómo se llama? el cangrejo a ver fui a Tenerife al cuartel de Almeida porque yo estuve en los falajes y entonces por esa por mi acción de ser falajista estamos en las cuatro puertas de Telde me fui a Tenerife a hacer un curso y lo sabía y lo probé y allí me dieron el primer diploma de mi historia me lo dieron ahí que después desde ahí me vine a vivir alguien aquí me fui al cuartel con 20 años porque yo era con 21 pero no fui al cuartel hasta los 21 años porque a los 20 me llamaron y estaba haciendo el curso de Cabo Perú en Tenerife y lo hice porque las falajistas tenían más probabilidades aunque tuve probabilidad de entrar de guardia civil y tampoco pude entrar porque era casado y el Bajob primero no lo dejaba regachar ah los Cabo primero no no se dejaba regachar y que eran tenía que ser a partir de sargento a partir de sargento porque era casado y tu querías regancharte yo me iba a regachar y me dijeron que no entonces vino los paracaidistas y la legión en Fuerteventura y entonces cuando yo salí le dije levanten las manos los voluntarios que quieran salir yo levanté las manos y dije no usted es casado usted no puede estar me regalaron para otra vez pero ya tú cuando fuiste al cuartel ya eras casado claro yo fui casado con dos hijos yo tenía a mi hija Juanita que para descanse y a mi hijo Pepe y a mi hijo Pepe con tres meses con tres meses yo me casé con 18 años no tenía que cumplir ahí fue cuando ya Pepe varón ya ahí 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 estabilizaste un poco no yo siempre he sido el mismo siempre he sido me ha gustado estar dialogando con todo el mundo porque yo mal no me llevo con nadie por muy enemigo que sea los enemigos siempre hay que contraerlos y siempre estar con ellos y después pues me fui al cuartel de Fuerteventura de Fuerteventura me vine yo y Manol Negrín Elguirre lo vinimos a hacer el curso de natación militar y el pentalón militar a Tenerife y a Las Palmas nos quedamos campeón del pentalón militar yo he dejado primero ¿Pentalón qué es? el pentalón es meterte en las pistas de obstáculos a correr y a nadar y yo y Manolo éramos dos pescados Manolo imagínate se crió toda la vida en los chinchorros claro y entonces pues lo ganamos el primer premio en Las Palmas y lo ganamos el primer premio y lo ya frían en el cuartel de Almeida allí nos dieron el trofeo que precisamente lo recogió el capitán Don Enrique Alonso Lea que no se olvida el nombre y el comandante Don José Villavicencio Hernández cuando llegamos a Fuerteventura nos dieron un mes de permiso por haber ganado el regreso pues nada ese mes de permiso nos sirvió a nosotros como si fuera una fantasía de que ya no éramos militares éramos profesionales pues ya estábamos enseñando a todos los reclutas veteranos que iban a la cuartel ah claro y a tú estabas como instructor claro yo y Manolo yo me metía a Manolo de pescador con el teniente coronel porque Manolo fue al relevo mío que lo metía de pescador con el teniente coronel y entonces pues Manolo y yo no teníamos sino que decirle al de la compañía al sargento porque yo era cabo primero decirle oye mi sargento tenemos un permiso nada más que esto y ya nosotros estábamos oye de Fuerteventura y yo di aquí con los gastos para nosotros no teníamos de paseo así que nos pegamos una mili encantado tuviste suerte o sea estás en esto empiezas en la escuela naces en Telde desde Telde te vienes a a la burra a la burra y las burras te van a chinchorro y mientras te vas al cuartel estás en el cuartel salí del cuartel me vine a vivir a Maspaloma al pozo de Mr. Pichi que está arriba en el lomo de Maspaloma pero donde a plantar tomatero a plantar tomatero con Viter Pichi claro allí vivía tu suegra si mi suegra para descansar allí vivía tu suegra que era precisamente tu suegra era familia la lejana de mi padre no prima de tu padre de mi padre prima segunda de tu padre prima segunda de mi padre de tu padre por eso por eso te conocí a ti cuando tú eras jovencito porque yo conocía a tu mujer porque éramos familiares no sé por casualidad yo te conocí a ti prácticamente cuando llegaste aquí tenía ¿cuánto? tú tenías 24 años yo creo que una de las personas primera que conocí yo con 24 años vivía yo donde vimos toda la relobería el Carmen en una caseta allí no acuerdo yo vivía allí y tenía la tienda de Mariquita Jiménez no sé si te acuerdas claro ¿te acuerdas? donde vivía el marido vendía los pirulines exactamente y yo tenía el bar de la jina donde yo y mi suena para descanse freíamos gallos por las tardes y todo el mundo iba a beber allí por la ventanita que teníamos que hoy está la peluquería o la tienda aquella de juguete porque allí no había nada es una casa vieja y en esa época bueno eran todas casetas eran todas casetas y vivía Pinito de la Tijanera vivía no Pinito de la Tijanera arriba donde frente donde estaba el policía local que murió yo lo tenía descansando ahí vivía Pinito de la Tijanera antes Mariquita 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 vivía detrás Mariquita la Tijanera vivía detrás de la casa de Agustín que hoy no está fabricada es la única que no está fabricada aquí en la plantación y Pinito vivía por otro lado que ahí donde se hacía la fiesta anteriormente y donde se jugaba la lotería delante de donde se jugaba la lotería sí, porque lo recuerdo de esos antiguos yo tenía fotos como esas que mis hijas cuando yo me marché de mi casa o sea, me separé motivos familiares y tal y cual por bobería yo tenía fotos tanto de la fiesta como de la lucha como de protección civil bueno, de todos los eventos que yo he hecho aquí porque de verdad que yo he sido un tío que me ha gustado siempre eso lo hablamos ahora vamos a continuar para no perderle el hilo para no perderle el hilo o sea terminas tu andadura esto ya estás casado ya tienes a Pepe y a tu hija han nacido en Maspalomas desgraciadamente los dos fallecidos sí desgraciadamente los dos fallecidos entonces estás en Maspalomas vives con está tu suegra tu mujer y plantando tus materos con Mr. Pichy con Pichy frente a mí me voy a estar el cementerio nuevo hoy y por qué y por qué si estabas allí por qué te dio por venirte para Alguinegui hombre yo me vine para Alguinegui cuando quería tener o sea separarme y yo hacer mi vida tu independencia sí de mi independencia entonces yo hice una caseta que la hice en dos noches y un día compré un cuartito pequeño ahí en 4 peras me ofrecí me costaron en aquel entonces 125 pesos que era dinero y era un cuartito pequeño que era de María María la mujer de Antonio Trujillo y yo hice al lado hice dos habitaciones de Chapa de Nuevo Paz y ahí estuve viviendo yo y mi mujer que es donde nació Fina Vitoria nacieron ahí y y me gustó venir a Alguinegui porque era lo mío yo quería tener no es lo mismo vivir con unos suegros con unos padres que tú tenés tu libertad que tú tenés tu libertad pero y por qué por qué eliges a Alguinegui porque ya tú conocías a Alguinegui hombre porque nosotros veníamos aquí a pescar nosotros veníamos de las burras aquí a pescar a las reiñas o sea que tú conocías a los rubios a los ruanos a toda esa gente los conocía de jovencito yo vine aquí cuando viniera cuando vino Juan Carlos de San Cristóbal del Cuco toda esa gente después conocía Macías Macías José Lito Manuel la Gloria que eran los dos únicos la Gloria de Vicentito Miranda Vicentito Miranda de la Gloria de Vicentito Miranda de Melchó de Melchó después de los Farías estaban todos aquí los de San Cristóbal todos el Pollito el Pollito y mi padre estaba con el Pollito en ese entonces pero ¿por qué toda esa gente del Castillo de Melenara de Las Palmas la aldea no porque era no y de la aldea también porque todos venían de Alguinegui porque esta es la mar del pescado aunque sea el clima mejor del mundo es el clima del pescado además y sobre todo porque la mar de los 365 350 son buenos días aquí para aquí no hay viento aquí no hay viento por eso digo que este es el clima el clima mejor del mundo y el mar del pescado es como Fuerteventura Fuerteventura tiene una zona que es la zona más linda de pescado y igual alguien aquí todo el mundo dice vamos vámonos a Fuerteventura ¿a dónde vamos a ir? a Corralejo a Corralejo a Corralejo ¿por qué vas a Corralejo? porque ahí es donde está el pescado igual que alguien aquí todo el mundo porque nosotros le decimos nosotros no la mucha gente dice ahí vienen los rusos los rusos todos los domingos viene sábado y domingo ¿a qué viene? ¿a dónde viene? a ninguna playa la playa que más se llena de nuestro municipio es la Marañuela tanto la Marañuela como esta ¿por qué? y pena da de que esta playa esté como usted pero está menos mal que la han enderezado porque ahora mismo yo el domingo si no había más de 100 collas iba a aparcar no había más no había poco ¿por qué? porque eso es que todo el mundo viene aquí va de más palomas para arriba el tiempo cambia desde que tú paces de un muro para arriba ya es otro tiempo ¿hablas con cualquier persona de las palmas o eso que conozca Arguineguín yo nunca tal vez a alguien pero yo nunca he escuchado hablar mal de Arguineguín en cuanto a sol en cuanto a playa en cuanto a gente porque la gente de Arguineguín son gente afable gente buena y habla con todo el mundo y llega y pregunta mire estas cosas te llevan al sitio te cojas la mano y te llevan al sitio a mí me han preguntado mira yo he pasado porque ya no voy un poco para el cangrejo para la jaca aunque soy socio de los dos clubes porque a mí me gusta estar siempre alternativo con la gente y por mediación de la salud pues mira ya he dejado de ir porque tengo ya seis operaciones igualas más grandes no soy el mismo de antes para favores sí y para hacerle beneficio a cualquier cosa a cualquier persona igual pero no soy tan activo como estaba antes tú estuviste en el ayuntamiento de Fontanero ¿no? sí bueno ahora lo hablamos ese tema sigue continúa yo en mi vida he trabajado en tres sitios en 80 años que tengo cumplido ya con cuatro meses avanzados he trabajado en tres empresas en mi vida cual quiere decir que en la empresa que quiera gastar ha salido con mi obesa levantada pero sí puedo decir que yo de mi municipio no me alejo no me desemparo porque la gente de Mogán todos los Moganeros aunque yo soy de Telde me siento Moganero porque llevo toda mi vida en Mogán y de verdad que Mogán es la ilusión del mundo aquí se han criado mis hijos aquí se han casado aquí tienen su familia aquí estoy yo hasta que Dios quiera y que Dios quiera que esto siga siga siendo siempre como lo mismo que estamos ahora de que la gente sea sana para toda la gente que venga de afuera y que no nos critiquen y que el que lo critica es porque tiene que le diga si no pero si eso no pasa nada porque la crítica no es para nosotros la crítica es que son para gente de parte de otra gente que a nosotros nos interesa yo te digo si el municipio de Mogán para mi es gloria yo tengo cuatro generaciones en este municipio y para mi el municipio desde mi bisabuelo viven aquí en Mogán toda mi familia se ha criado aquí en Mogán y de verdad que para mi decir es decir algo sobrenatural yo tengo un recuerdo muy grande de tu padre que padre Hans Fernando cuando hizo los cuartos cuando tú tienes hoy el taller las plataneras las fincas todavía tengo un gran recuerdo ahí esa instalación de agua se la puso a él me tenía loco trabajando y yo en el ayuntamiento y me tenía loco Pepe como huevo como tengo no tengo huevo para regar tranquilo todo cerrado y yo le saqué un contador cuando eso estaba Guillermo Bueno que ese no lo conociste tú no Guillermo Bueno el padre de el padre de Analia no voy a conocer yo a don Guillermo Bueno Marrero ¿Logro City? joder mira yo recuerdo yo recuerdo cuando Guillermo Bueno Marrero era fue alcalde de Mogán estaba ¿cómo se llamaba este Marrero? el anterior a él ¿cómo se llama? Don Berino Bravo no, no antes de Don Berino hombre primero que era de la playa Mogán que estuvo que tuvo 40 años de alcalde bueno como quiera decir después yo recuerdo cuando Don Guillermo Bueno fue alcalde yo tenía 17 yo tenía 17 años y lo inauguró donde está en mi casa que hoy está Von Gruber o no sé qué empresa hasta llegar allí fue celebró él cuando fue alcalde de Mogán por fíjate tú que yo trabajé entonces de Fontanero en el ayuntamiento porque yo y Salvador Moreno y Bora para que Salvador que Dios lo tenga descansando yo fui quien puse toda la tubería de la Umbradilla hasta la playa de Mogán ¿la tubería de agua? de agua de tres pulgadas la que está puesta de la Umbradilla todavía hasta la playa de Mogán esa la puso este con Salvador Moreno y Bora que después yo me imaginé sí, Bora Bora estuvo muchos años años también sí, después sí quedó él de Fontanero porque quien enseñó a Bora fui yo y Salvador Moreno ¿as tú entrabas antes que él? sí, sí, sí Bora estaba de peón conmigo el Fontanero era yo que después de que yo me marché entró Antonio para todo Antonio sí pero Antonio estuvo poco tiempo estuvo dos o tres años nada más bueno, lo que estuviera yo ahí me perdí porque yo de ahí me marché a trabajar a los de al Palví ahí estuvo 20 años también por lo menos ¿dónde? en el Palví yo estuve 25 años en la empresa de Cisay ahí me retiré ahí me jubilé yo en la empresa de Teoguerla Teoguerla Don Gregor de Santiví Palví ahí me pegué 25 años unos 4 años que son 25 días no son 25 días o sea que tú tienes cotizado 60 años tenías cotizado 54 cotizado 54 años sí, porque antes cuando la pesca eso no existía eso no había nada eso no existía los tomaderos sí que habían los sellos y da igual que me valió un año o dos yo iría no, y te valió un año más el año del cuartel también te sirvió para la jubilación claro daño del cuartel malo eso pero yo pasé yo de verdad que lo puedo decir a Bocallena yo mi historia la pasaba bastante bien y de los 3 trabajos que estuviste ¿con cuál de los 3 te sientes más identificada? no, yo me siento más con el último ¿con el de Teoguerla? con el de Teoguerla ¿allí que estaba? ¿servicio técnico? no, ahí entré ahí entré yo fui con Guerla con Teoguerla porque era Juan Quevedo yo no sé si tú acuerdas Juan Quevedo que era concejal Juan Quevedo era el director del hotel el director sí vale estaba de su director en el Palví y pasé al Sandiví digo al Palví estaba en el Oasis Juan Quevedo era su director del Oasis y cuando se hizo el Palví Juan Quevedo pasó de director al Palví entonces él se trajo toda la gente del Palví del Oasis del Oasis a su gente de esa trajo para allí yo como fontanero pues él me sacó de allí y me sacó de Chove porque yo por los días por las tardes y los días libres le hice un edificio que él tenía en el tablero ah, me acuerdo sí bueno, por eso lo hice de instalación de agua toda completa y me sacó de Chove con Teoguerla que él iba a regalar papel a Las Palmas yo lo llevaba en el Mercedes y donde comía él comía yo que siempre comíamos en el bar de Julio y la calle de Arnaval pues allí comíamos nosotros donde comía él y él terminaba a la una terminaba a la dos terminaba a la tres a esa hora yo me marchaba para mi casa dejaba el coche en el garaje cogía mi coche y me marchaba al segundo día por la mañana cuando no salía yo no hacía nada estaba en la oficina central ahí por arriba de la comisaría ahora la tiraron los edificios ahora lo edificaron está bonito está hecho ahí está hecho un palacio sí sí lo vi hoy o ayer estuve por allí y de verdad que yo ahí lo gané bien me lo pasé bien me retiré con la nueva ley porque todo el mundo no lo puede contar como yo de que yo lleve ya 19 años jubilado ¿cuánto llevas jubilado? 19 años claro entonces cuando te jubilaste a los 61 por la nueva ley y me quedé cobrando el 100% 1200 euros para mí para yo vivir tengo tesoro mi tesoro de dinero y tengo mi casa ha tenido mis errores en mi mujer porque la verdad que yo también lo pasé más porque a mí se me han muerto dos hijos en mi mujer tres hijos en mi mujer y ha recuperado la vida en que yo ha pensado que sí que ellos están allá pero yo sigo aquí y no tengo que pensar en ellos pienso sí en el sentimiento pero el otro no porque la vida es larga y tal larga es que se me hace tan corta en cualquier momento ahora ahora mira ahora hay que vivir el día lo que pasó ayer ya tú no lo puedes recuperar y lo que va a pasar mañana no sabes lo que va a pasar por eso hay que vivir el día de hoy cuando vivas el día de hoy cuando mañana dices voy a vivir el día hoy cuando llegue mañana ya veré lo que pasa mañana claro hay que vivir la vida así vamos a ver entonces tienes tres trabajos estás en el ayuntamiento de Mogán tú estabas cuando estabas no no de alcalde no sí o sea tú estabas no del ayuntamiento sí no yo era jefe de protección civil tú estabas en protección civil entonces terminas ahí vives en Arguineguín tienes tus hijos y empiezas una nueva era porque entonces ¿cómo entras en protección civil? pues mira yo no sé cómo fue el movimiento porque esto fue en la historia de Francisco González Saavedra cuando entró de alcalde y no sé por qué me llamaron precisamente estaba en la curroja de chofe y me llamaron para si yo quería hacer una agrupación de voluntarios y la hice porque en esa época no existía la curroja no no aquí el fundador de protección civil fui yo perdón de protección civil fui yo y de verdad que se portó muy bien muy bien porque si había una agrupación nombrada en Gran Canaria no quiero decir las palmas de Gran Canaria sino en Gran Canaria que son las siete islas fue el ayuntamiento de Moa que donde quiera que había un evento ahí estaba mi voluntario pero sí yo recuerdo que ustedes por ejemplo cuando la fiesta de Teró cuando cualquier las palmas y todo eso tenía ahí 10 o 12 personas o 15 los llevaba siempre a la fiesta y fuimos hicieron un hermanamiento en esa época estaba no ya no estaba don Francisco González pero para mí todos los alcaldes que pasaban por aquí eran mis alcaldes porque yo era jefe de protección civil no era del ayuntamiento y el que saliera era mi alcaldes y sigue siendo así de esta manera y resulta que se hicieron un hermanamiento con Candelaria lo cual íbamos todos los años me llamaban para que fuéramos a hacer el servicio a la morenita y después aquí cuando era la Virgen del Pino venían los de Tenerife ahí muy bien hasta ahí llegamos milísimos encantados porque de verdad que los atendían en Tenerife como locura y llegué aquí y cuando ahí vino la tal vinieron los jugadores de conciencia yo hice una agrupación de voluntarios que empecemos con mis hijas con mi lleno con gente de aquí cabalitos nuevos chiquillos de 14 15 años que hoy mismo tenemos un jefe que de aquí le mando un gran abrazo que yo lo tenía con 11 años y hoy es jefe de protección de Moján de Moján y desde aquí lo felicito que me lo he encontrado en el Lanzarote de servicio me lo he encontrado por ahí muchas veces en los municipios arriba de la fiesta de Almendro y de verdad que yo en eso estoy encantado pero se lo puedo agradecer a Nono que de verdad que Nono ahí se nos portó no, Nono solo todos los alcaldes la única que yo conocí de alcalde fue cuando entró Paco González González y González el chico Paco González que fue el que me eliminó de protección civil porque dice que yo no era que yo no estaba con él en el partido y yo mira y es que yo soy totalmente apolítico yo no puedo votar por ningún partido que a mí no se me guste y sin embargo antes he votado por el padre yo le he votado a la persona pero protección civil no tiene que ver con la política es totalmente apolítico si debería ser pero cualquier protección civil entonces todo tiene que ser la política bueno que tú tengas una amistad con fulano eso no quita de que tú tengas tus derechos y tu pluralidad pues nada pensemos ahí y yo puedo decir que antes muchos de los policías locales que son los grandes amigos míos ellos todos porque a mí todos me aprecian hasta los de hoy ellos no tenían ni el PDP que antes eso que es el carnet para conducir los coches oficiales y yo lo hice voluntario a todos de protección civil para que tuvieran un examen de la dejación de gobierno y tuvieran el PDP ah porque si eran de la de protección civil con eso tenía un examen casi facilito ibas allí y te daban para poder conducir los coches oficiales ejército los antiguos que ya que a poco tienen el PDP pero Pepe te pregunto una cosa eso son cosas voluntarias tiene que ser voluntario pero tienes que tener algo dentro para que para que tú para que tú digas quiero ser voluntario de Cruz Roja o ser de protección civil porque date cuenta un domingo por ejemplo que tenías que estar con tu familia sale un servicio porque se está pegando fuego la cumbre o porque hay algo importante hay un evento importante los voluntarios esos terminan su trabajo se ponen su ropa porque yo creo que cuando ustedes se ponen la ropa de protección civil cambian automáticamente están haciendo un servicio a la patria es que somos la frente tenemos la frente de todos los políticos nosotros somos vestidos de protección civil con que yo hoy todavía pertenezco a protección civil no de aquí del ayuntamiento pero estoy dispuesto a tener la mano cada vez que haga falta yo pertenezco todavía a la delegación de gobierno como tango 35401 de radioemergencia yo tengo la zona desde aquí ah porque tú eras antes radioaficionado y soy radioaficionado sigue siendo radioaficionado yo sigo alfantera yo recuerdo perdona que te interrumpa yo recuerdo escucharte no sé qué tango no sé qué no sé cuánto eso sí lo recuerdo bueno y todavía soy tengo las emisoras puestas en los coches las tengo en la casa o sea las tienes legalizadas así es así estoy a donde quiera que voy y y el escudo siempre lo digo que conmigo bueno está ahí el escudo de protección civil está conmigo tanto en el móvil el móvil no tanto en la carpetita como en los huarques y entonces pues es verdad es mucho que contar y una hora no da tiempo pero ya no te preocupes ya habrá más tiempo pero ahora porque me gustaría hablar otra historia no ver al municipio ahora que me diga no pero eso eso vamos protección civil yo por eso te pregunto que para ser miembro de protección civil tienes que tener una venida en el corazón porque sabes lo que yo te acabo de comentar mira por ejemplo un domingo un festivo que tendrías tú que estás con tu familia yendo a esto resulta que a lo mejor a las 3 de la tarde tú has terminado tu trabajo y se monta un servicio porque hay que ir a la fiesta de terror o hay que ir hay una emergencia porque se está pegando fuego no sé qué o que cualquier cosa si no te nace ustedes salen corriendo si no te nace no lo hace si no te nace no lo hace yo lo puedo decir a bocayena en 18 años que estuve en Munogán donde todos los municipios me reconocieron y tengo reconocimiento de los municipios que los tiene el ayuntamiento en su litrina nosotros aquí yo no cobré un duro en mi vida en 18 años pero si puedo decir que cuando a mí me quitaron el mando de protección civil don Francisco González resulta que era para meter a otro que no me importa porque yo soy voluntario como soy ahora de la agresión de gobierno pero ese voluntario que entró como jefe cobraba dos mil y pico euros mensuales porque era de su gusto y estuvo ocho años cobrando dos mil y pico euros en el ayuntamiento de Mojá lo cual se puede justificar que yo no cobré ni una peseta lo que sí le exigía al ayuntamiento que cuando a mí me llamaban de Barranquillo Andrés me llamaran de Beneguera de Playa de Mojá de Arguinegui cualquier servicio que hiciera mis voluntarios jamás en la vida se comieron un bocadillo nunca ellos iban a comer en el restaurante quien pagaba el ayuntamiento como mínimo como mínimo eso porque yo a Juan Santana a Antonio Hernández que era consejero del ayuntamiento que era abogado a eso y a Nono esos fueron montados en el coche de Procesión Civil de aquí a Barranquillo Andrés y Azoría cuando llovía si yo me mojaba ellos también se mojaban ¿los hacían ellos contigo? sí conmigo ellos si yo me bajaba con un saque yo también lo cogía eso no lo cogía con ayer Ismael Rodríguez también fue alcalde de Mojá por poco tiempo nueve meses ocho nueve meses sí también pero hizo mucho no también todos los alcaldes que hemos tenido más o menos todos han han tenido algo por el municipio que todos los alcaldes lo que sí puedo decir que el voluntario si tú no lo mima no lo tiene si tú no lo adula no lo tiene el voluntario hay que mimarlo hay que adularle hay que hacer eventos para ellos como se lo hacía yo mi voluntario que gracias a las casas comerciales de Arguineín del municipio de Mojá tenían lo que quería no les faltaba teníamos congeladores más grandes que ese tenían chuletas chorizo de todo no te digo la gente de Mojá los negocios siempre siempre daban agaco roja el pan venía de la panadería de la vía de la Suárez el bizcocho de la vía de la Suárez pero yo tenía todos los fines de semana viernes sábado y domingo con la policía tanto con don Francisco como con don Antonio que se portaron muy bien con los voluntarios que venían a darle leña a darle clase donde quiere que había un policía principal habían dos voluntarios de protección civil tanto en Puerto Rico como en Mogán como en Arguineín en todos los cruces yo recuerdo ya no tanto pero yo recuerdo las fiestas del municipio de Mogán protección civil se llevaba el gato al agua porque podían haber en cada eso podía haber 15 o 20 voluntarios por cada turno sí, sí, sí no, no eso lo puede decir ¿cuántos voluntarios llegaban? yo llegué a tener 72 voluntarios 72 voluntarios aparte los niños de partir de 11 años ¿y cómo metías a viajar a tanta gente? nosotros hay no eso hay un código eso es una casa familiar ahí los jefes no son jefes los jefes por decir yo llevo el mando de llevar un grupo pero ahí son todos voluntarios somos todos iguales sí, claro el detentivo no quiere decir que tú eres el que manda porque yo iba a todos los eventos y el mal servicio que hacía era yo porque yo llegaba a Benegera cuando Belén o cuando la fiesta a Benegera y ahí llegaba la guardia civil y la policía a la local y de que me viva la misma chava porque no hacían la guardia claro que ya tenían aquí en la Quineguin que la fiesta más grande de todo el municipio de Moab con nosotros aquí con 3.000 4.000 personas te estoy comentando hace ya de estos 30 años 40 años cuando la fiesta valía porque ya hoy la fiesta no vale la fiesta hoy no somos borracheras fiesta la nuestra antes que hacíamos un mes de fiesta con 25 días de baile eso sí era fiesta yo qué pena que no no podamos seguir hablando porque el tiempo se está acabando pero qué va si no he hablado contigo ni la mitad todavía solamente se habló de protección civil cuando eras el máximo responsable de la fiesta cuando iban por todos los pueblos buscando dinero cuando la fiesta no los ayuntamientos nunca daban solamente ponían la logística ponían los escenarios eso y lo demás lo más bonito que yo tuve en protección civil fue cuando yo aquí mismo detrás de donde estamos ahora estaba el velatorio que llevaba la protección civil y nosotros mi voluntario vestido de gala cuando llegaba el cadáver aquí nosotros yo lo lo arreglaba lo taponaba lo preparaba y después mi voluntario con el coche iba adelante nosotros el coche fue uno de detrás ellos lo cargaban de aquí a la iglesia y lo cargaban dentro del remate eso es lo que ve la gente del municipio lo que le agradece es la protección civil que protección civil es un cuerpo voluntario son gente humilde noble y están dispuestos a lo que están haciendo pero me gustaría seguir hablando en otro día yo creo que hoy es el primer programa pero si te voy a emplazar para dentro de un mes un mes y medio dos meses te voy a emplazar pues claro nos queda hablar de lo más importante lo que tú has hecho en el municipio de Moján las fiestas los carnavales todo lo que la lucha canaria la lucha canaria que fuiste bueno de la lucha canaria solo ahí tenemos una hora para hablar cuando empezaste la lucha canaria la gente que todos querían venir al equipo de Arquineguín al rumbo de Arquineguín todos querían venir porque por el trato directo que se tenía con los luchadores la gente de Arquineguín yo creo que en las islas canarias hay muchos muchos municipios que son fervorosos de la lucha canaria pero yo creo que una afición menos entendida porque en esa época menos entendida y con más ánimo y con más fervor para la lucha canaria como Arquineguín yo creo que te acuerdas cuando se hacía la lucha ahí en la conservera donde está el edificio tú me hacía o sea que si la lucha por ejemplo era a las ocho de la noche ya a las siete no cabía nadie y estamos sin grada sin grada pero la lucha canaria si me gustaría hablar en otro momento porque eso la lucha canaria yo la viví muchos años muchos aquí nosotros fuimos campeón de canaria tres años seguidos si lo sé pues Pepe mira te agradezco que hayas venido te digo que tú sabes que me tienes cuantas veces me necesites sea para esto sea para otra cosa la próxima vez la próxima vez vamos a hablar de la lucha canaria vamos a hablar de la fiesta de Arquineguín y vamos a hablar de tantas cosas que nos quedan por eso y a ustedes emplazarlos para la próxima semana con un nuevo programa tu vida en una hora hoy es el primer programa y a la próxima semana iremos contando